Esta es la corta historia Pocas veces la visoria, pues por todo celebraba Pero lo que no sabía, es que en la fiesta trabajaba No es mi culpa que seas tan alegre, no es mi culpa que vivas así Que te guste de morir viviente, carro nuevo de baño sofí Que te suba tan alto la falda, pita con el coro carmesí Muchas cosas y sonrisas de perda, enamoras a todos y a mí Te lo digo mi hermano, no te enamores de ella Te jurará amor eterno, mientras haya una botella Y esa dama de la noche, parecerá tu medida Te robarán su cuerpo, y si te vi no me acuerdo No es mi culpa que seas tan alegre, no es mi culpa que vivas así Que te guste de morir viviente, carro nuevo de baño sofí Que te suba tan alto la falda, pita con el coro carmesí Muchos cosas y sonrisas de perda, enamoras a todos y a mí Si te vi, que no te quiero ver, si te vi, que no te quiero más, si te vi, que tú eres bandolera, no me acuerdo Si te vi, arrancate pa' allá, vete la vida de otro a molestar Si te vi, no quiero nada tuyo, si te vi, con ese cuerpo lindo, si te vi, mira mamá y ese rostro angélica Si te vi, no importa que seas linda, no me acuerdo No te quiero nada, si te vi, quería que yo sufra, si te vi, mira mamá no te importó mi dolor, si te vi, ahora es mi turno nena, no me acuerdo No te quiero yo No te quiero nada, no me acuerdo Música Si te vas con el otro te lo juro que voy a celebrar Tú eres una cualquiera, no me acuerdo Mujer mala y perversa, ya no te quiero ver más No quiero nada contigo, no me acuerdo Que importa que estés linda, te corta lo buena que estás No quiero verte nunca, no me acuerdo Que lo que a mí me diste, mira mamá, otro se lo dará Como lo haces con todo, no me acuerdo Que va, y con los del son de Sofía no te quedarás perversa Que va, y con los del son de Sofía no te quedarás perversa Que va, y con los del son de Sofía no te quedarás perversa